Hola, hola. Bienvenidos a un día más de actividades queridos estudiantes. El día de hoy nos corresponde continuar con nuestras actividades de esta semana. Relacionada al área de estudios sociales, continuamos con nuestro proyecto número 3 y por último, nuestra semana número 5, o sea, la última semana de este proyecto. Recordando una vez más el tema de nuestro proyecto entrelazando conocimiento de ciencia y tecnología para construir una sociedad responsable e inclusiva. También hacemos énfasis de nuestro objetivo del aprendizaje donde los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y digital mejorarán la inclusión social y el acceso a la información comunicando datos estadísticos, sociales, culturales, etc. Para los estudiantes de décimo A y B, les saluda la licenciada Leticia Bonebra. Como actividad tenemos nuestra actividad número 2 con el tema relacionado al área de estudios sociales, integración regional e internacional. Donde vemos, hacemos énfasis, la ciudadanía digital supone la comprensión de asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso TIT. Así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los principios que la orientan, que es la ética, legalidad, seguridad y responsabilidad. ¿Sabías que, de acuerdo con la UNESCO, la ciudadanía digital es un conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear y compartir información? Y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas de manera crítica, ética y forma eficaz de participar, según la UNESCO. Para refuerzo de este tema, se les invita a analizar el texto sobre la democracia y participación en las páginas 151 y 152 del texto de estudios sociales de décimo EGB. ¿Qué tema tenemos en el texto que nos dirige? La matriz tenemos lo que es la democracia y participación. Tenemos por subtema lo que es ciudadanía e integración, donde nos indica que Ecuador es un país que prioriza en su constitución derechos fundamentales como la participación ciudadana, además promueve el buen vivir como marco transversal en sus cuerpos legales, ya sean las leyes, ordenanzas, mandatos, etc. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, existen 12 objetivos que buscan originar una ciudadanía integradora que permita la participación en procesos de unificación, tanto nacional como internacional. Para ello, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 establece en sus tres ejes varios objetivos que buscan generar oportunidades de integración de todos los ciudadanos y ciudadanas del desarrollo del país. Como ya se había hablado de, ese empieza con el eje 1, donde nos indica derechos para todos durante toda la vida. ¿Qué nos quiere decir? Que el ser humano es sujeto de derechos sin discriminación. El Estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas, que son respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria. ¿Cuáles son sus objetivos? El objetivo 1, garantizar una vida digna, con igualdades, oportunidades para todas las personas. Objetivo 2, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. El objetivo 3 nos dice garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Veamos qué contiene lo que es el eje número 2, es la economía al servicio de la sociedad, donde nuestro sistema económico es social y solidario. Aquí nos indica que la economía está al servicio de la población para garantizar los derechos y en ella interactúan los subsistemas público, privado, popular y solidario. Y los 3, requieren incentivos y regulación del aparato público. Aquí nos indican lo que son los objetivos 4, 5 y 6. El 4, consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario. Y afianzar la dolarización. El 5, impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable, de manera redistributiva y solidaria. El objetivo 6 indica desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. El eje 3 nos indica lo que es más sociedad por estado. Dice que se requiere de una ciudadanía activa y participativa y de un estado cercano, que sea incluyente, brinde servicios públicos de calidad y con calidez. Esta visión del estado en la sociedad destierra la corrupción y proyecta el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, procurando en todo momento el buen común. Aquí nos indica lo que son los objetivos 7, 8 y 9. Y el 7, incentivar una sociedad participativa con un estado cercano al servicio de la ciudadanía. El objetivo 8, promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. El objetivo 9, garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país en la región y en el mundo. De esta forma, se estará garantizando, entre otras cosas, el empleo, la educación, salud, movilidad y desarrollo. Además de una buena convivencia, igualdad de trato, no discriminación y participación ciudadana. Todos somos democracia. Una vez ver analizado lo que es el tema del texto, vamos a realizar nuestras actividades del día de hoy. Van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el fin de la ciudadanía digital? La siguiente actividad, en base a lo leído del texto, realizar un organizador gráfico de cómo poner en práctica los nueve objetivos que se hablan en el mismo. La actividad 3, van a realizar mediante un colax digital, resumiendo las principales actividades desarrolladas en el proyecto 3. ¿Qué nos quiere decir? Van a realizar un colax, en este caso pueden hacerlo a través de imágenes y luego lo explican en un video, que no pase de un minuto. Donde van a mostrar todas sus actividades realizadas dentro del proyecto número 3, o sea, desde el parcial número 2, segundo parcial. Comenzando la primera semana, usted va a realizar una imagen y lo va a proyectar y va a explicar qué se realizó en la primera actividad del proyecto 3. Y así sucesivamente den en las cinco actividades dentro de lo que corresponde estudios sociales. Entonces, esto sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención.